Eduardo Yarto, Secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Zacatecas, presentó los datos relacionados con la afluencia de turistas en la entidad durante el año en curso, números que de acuerdo a las autoridades son un importante reflejo de las acciones que se han implementado para dicho fin. Aquí hemos hablado de lo que es la estrategia central de la Secretaría de Turismo. Si no tenemos a qué venga la gente, la gente no va a venir. Necesitamos que la gente venga más allá de por qué es una ciudad hermosa. Ahora sí, podemos decir, convencidos de ellos, Zacatecas es la ciudad más hermosa de México, pero además, ¿qué puedo hacer en la ciudad más hermosa de México? Y estos son los productos turísticos, las experiencias. Desarrollamos un concurso de productos turísticos donde recibimos más de 20 expedientes, lo dividimos en dos partes, uno los productos turísticos ya existentes y otro los proyectos turísticos, es decir, aquellas ideas que pueden transformarse en un futuro cercano en un producto turístico. En el tema de las ideas que pueden transformarse en productos turísticos, los ganadores fueron, en tercer lugar, la ruta El Nopal y la tuna pinense de Pinos. En segundo lugar, Sábados de Cultura Temática, temática de Zacatecas. Y en primer lugar, el producto Apple Country en Jerez, un proyecto que se hará en unas huertas de manzana, un proyecto muy interesante. La creación de productos turísticos ha sido uno de los elementos que ha motivado que el turista decida quedarse durante más tiempo en la entidad, así como su inversión se amayoró la registrada en años anteriores. El teleférico, yo estuve la semana pasada visitando las instalaciones del teleférico, ya tiene un avance importante. De hecho, ayer estuvimos en una reunión con CINFRA y ya los avances nos van a permitir reabrir la cámara oscura, que es importante, que se tuvo que cerrar por la obra. Hoy ya se ve, a partir de este fin de semana o del próximo, más tardar, se reabre la cámara oscura. Evidentemente, es nuestro principal ícono, el teleférico. Creo que va a estar listo, según me dicen, en enero, febrero. Espero que ya esté listo. Y una vez que esté listo, evidentemente, pues imagínate la oferta teleférico, cámara oscura, más todos los nuevos productos turísticos. Creo que cada vez tenemos un Zacatecas cada vez más interesante. Y de eso se trata, de ofrecer una ciudad llena de experiencias que el turista pueda comprar y vivir, y que pueda extender su estadía a dos o tres noches. Con imágenes de Alberto Hernández, reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.